9.26 minutos, seguimos en desayunos informales, ya vamos a ir con la próxima entrevista. Un par de detalles sobre la información que le dimos en el primer bloque a propósito de la Caja de Profesionales. Así como la discusión se había dado en diputados esta semana, cuando no habían llegado los consensos, lo que tenemos entendido en la producción, y nos parece que está ocurriendo en este momento, que le está llegando a los senadores la versión que envió el Poder Ejecutivo, es que va a ingresar por el Senado, se votaría entre hoy y mañana en el Senado en caso de haber consensos, y eventualmente el viernes se terminaría aprobando en diputados, esto para que den los tiempos de aprobación. Lo que nos decían desde el Poder Ejecutivo es que este cambio concreto, aumentar la tasa de aporte de los activos de 16,5 a 18%, sería un artículo único del proyecto de ley, le daría una sobrevida a las estimaciones que hay en relación a la Caja de Profesionales de seis a nueve meses más antes de que se agoten las reservas, lo cual le daría un poquito más de margen de tiempo al Ejecutivo que viene para poder resolver la situación. De todas formas, la premisa es la misma que se había dicho, o que por lo menos había circulado en la previa, y era en la medida que el cambio no se hizo ahora, va a tener que ser más restrictiva o más rápida, como decía ayer el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, por qué va a haber menos tiempo de margen en relación a las reservas de la Caja de Profesionales. ¿Ahora sí? Sí, mañana en diputados ya se va a estar analizando este tema. Ahí está, primero pasa por Senado. Sí, y mañana va a diputados. Cambiamos, sí, como decíamos, de tema. Como ustedes saben, el Frente Amplio decidió, más allá de lo que fue la comparecencia del Ministro Heber ayer en Comisión General, decidió que lo va a interpelar por las derivaciones judiciales del caso de PNADES, pero además por otros asuntos de los que ya se ha venido hablando en el último tiempo. Para hablar concretamente sobre esto es que invitamos al Senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, que ya está en nuestra mesa. Le agradecemos mucho que esté por acá. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y recién tengo un reenviado, no he reenviado muchas veces, o sea, si será reciente sobre lo que planteabas vos. Pero a las órdenes con la... O sea, efectivamente le llegó a usted entonces el proyecto para que está entrando al... Podemos hablar de eso también después. Es una captura de pantalla y un reenviado una vez, o sea que es todo muy... Es obra de la... Muy desprolijo, por decirlo de alguna manera. Estamos sobre el desarrollo de la información al momento, en este caso. Bueno, les tiré un centro. No está conforme con los tiempos en los cuales se está discutiendo esto. No, no es serio. Sencillamente no es serio. Punto. Pero bueno, tú mirá. Pero la alternativa del gobierno es, fracasó el proyecto, lo dejamos así, con lo cual puede ser un problema para el Frente Amplio, si gana la elección, apenas asuma puede tener un problema muy grave. Pero esto, de algún modo, es un intento por generar un poco más de oxígeno y quizás al Frente Amplio, si gana la elección, sea beneficioso en el sentido de tener un poco más de margen para manejar esta situación. Sí, lo cual no quita que es muy desprolijo todo. O sea, vos trajiste dos cajas sobre el final del periodo, o sea, es muy desprolijo todo, porque el plazo constitucional se sabía de antemano y se trajo sobre el final y de una manera muy desordenada. Y esto es otra muestra, lo que le acabo de decir, un reenviado de lo que va a mandar el Ministerio, que no llegó. Por suerte hay buena circulación de información, la tienen ustedes, la acabo de tener yo, pero no es así. Ojalá el próximo gobierno, ojalá en mi caso, obviamente, sea del Frente Amplio y pueda tener una discusión de fondo mucho mejor con los involucrados y llegar a una solución. Pero si este proyecto ayuda a aliviar un poco, por lo menos, la situación financiera, ¿no hay posibilidad de estudiarlo? Sí, a ver, que estudiarlo tenemos que estudiar. Lo que acaba de llegar, acaba de llegar ya. Sí, hay que decir que, digamos, esto se había venido analizando por parte del Frente Amplio en diputados, obviamente, a lo largo de este mes. Es uno de los puntos que estaba en discusión, no va a sonarle tan extraña la propuesta, por lo menos. Bueno, me imagino que deben tener su estimación, por lo menos en diputados, que era cuando habían estado analizando el tema, más allá de que no lo habían votado, ¿no? Por eso es, hay que tener valoración al respecto y tener. Estos temas no se tratan así. Bueno, lo plantearon así, esto es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, siempre. Por lo tanto, uno puede trabajar sus modificaciones, aporte, ¿o qué? Pero en 24, 48 horas. Vale decir, y no quiero matar a mis compañeros, porque soy bastante insistente con este tema. Tranquilo, Nico, dale. El gobierno del Frente Amplio entregó una caja de profesionales que no llegaba a terminar el periodo siguiente, ¿no? Como es el escenario que tenemos ahora. No es que pueda estar desprovisto de cualquier tipo de responsabilidad. Este gobierno, mal o bien, le guste o no le gusta el Frente Amplio, llevó adelante la reforma de la Seguridad Social, tuvo que reformar algunas cajas. Le quedaba ahora la caja de profesionales, es verdad, al filo del límite constitucional. Pero esta situación en la caja de profesionales no debió haber sido deleada por este gobierno. A ver, con esa línea de razonamiento, todos los problemas tienen la misma aplicabilidad de lo que estás diciendo. Yo digo, en tema de seguridad social, hubo una cantidad de elementos y de circunstancias que vienen de hace larguísimos años. A ver, el sistema previsional, para decirlo más lejos, quebró mucho antes del 96, técnicamente. Después hubo una reforma en el 96, que le dio unos años más, pero cuando ganó el Frente, hubo una cantidad de gente que no se podía jubilar y demás. En fin, es un tema muy profundo. Digo que esos temas no se tratan a la carrera. Las condiciones no son las ideales ahora, ni tampoco lo fueron en el último periodo del último gobierno del Frente Amplio. Ahora, frente a esta situación que estamos viviendo, ¿no son favorables acompañar una alternativa paliativa hasta que llegue el siguiente mandato? Mirá, personalmente pienso que sí, pero me llegó ahora. Hay que leerlo. ¿Qué querés que te diga? Hay que ver lo que implica esto, ¿no? Bien. No quiero complicar la entrevista que era sobre el caso Penadez, pero hay que ver con qué herramientas asume el gobierno que viene. Si con la posibilidad de que exista ahorro individual, de que existan AFAPS, o con todo eso derogado por un plebiscito. Bueno, veremos. Nosotros tenemos posición clara en cuanto a convocatorias serenistas sobre el tema, y creemos que la solución de los temas previsionales tiene que ser por la vía legal, y una mala ley se tiene que sustituir por una buena ley. Eso es lo que pensamos al respecto. No a través del plebiscito. Exacto. Bien, bueno, vamos a ver. Digo para ser claro, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso lo reafirmé, por si había alguna duda. No, no, no. Si quedó alguna duda, espero que no siga ahí. Bien. Bueno, vamos al tema por el cual te hemos convocado, que era la comparecencia del Ministro Heber ayer en el Senado. ¿Tuvieron chance de hablar después, como bancada del Frente Amplio, de lo que fue la comparecencia y sacar alguna conclusión? Sí, muy primaria, porque en realidad, más o menos, vos ves cómo viene la mano de Pique. Yo creo que la coalición decidió ir por la Comisión General, que para que la gente tenga claro, no tiene consecuencia política. Es decir, vos no podés en una Comisión General decir absolutamente nada en cuanto a responsabilidades políticas del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, era una modalidad elegida que él era funcional para hablar del tema al Ministro. Primero tuvo una acción que fue discutir sobre lo que, o cuestionar lo que nunca cuestionó el Frente Amplio. Es una vieja táctica de los debates. Es decir, bueno, acá viene a cuestionar a la policía, ¿no? El Frente Amplio nunca cuestionó a la policía como tal, bajo ningún concepto. Entonces, cuando tiró eso, o sea, ¿con quién está discutiendo? Con nadie. Quiso poner un tema que nunca lo habíamos puesto nosotros. Y segundo, habló de responsabilidades individuales, concretas y demás. Yo creo que hemos sido muy claros en esto. El Frente Amplio va a ir por la interpelación, por un cúmulo de cosas. No solo por el caso Penadez. Y no tiene que ver tampoco, en este caso, directamente con la gestión en materia de seguridad. Nosotros no estamos hablando acá de, bueno, de los robos, los homicidios, todo lo que puede estar pasando y que la gente cuestione en ese campo específico. Estamos hablando de otras cuestiones que incluso hacen a las garantías, a las actitudes, a lo que no hizo y a lo que hizo el Ministro. En varios casos. Cuando estoy diciendo varios casos, estoy diciendo desde, por ejemplo, el caso Marcet, de todos los episodios en torno a Azteciano. Y, por supuesto, sus actitudes en torno a este caso Penadez. Que lo podría haber hecho ayer, por ejemplo, era haber pedido disculpas a todas las víctimas. Entonces, después de haberse parado como Ministro, diciendo que había sido difamado el exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadez, no le costaba nada, él y hasta el propio Presidente de la República. Pero empecemos por él. Diciendo, bueno, acá lo primero que tendría que haber hecho es pedir disculpas a todas esas personas. Lo hizo el Partido Nacional, no era parte de las respuestas que daba Gloria Rodríguez recién. El directorio del Partido Nacional emitió un comunicado en el cual se solidarizaba con las víctimas y repudiaba los hechos. Y lo que decía Gloria Rodríguez es que esa declaración la había hecho propia el Ministro del Interior. El Ministro tuvo que haber hecho eso directamente. Nosotros no estamos interpelando al Partido Nacional. Vamos a interpelar al Ministro Luis Alberto Heber por acciones y omisiones en todo un cúmulo de casos, como acabo de decir. Puede ser este, quizás, la gota que derramó el vaso, pero es una serie sucesiva de cuestiones poco claras, actitudes absolutamente inconvenientes. Se confundieron roles, que el Ministro se haya solidarizado siendo quien era con el senador Penadez, que después haya hablado de actitudes de difamación y demás, y que todo el tiempo estuvieron eso, es algo que sin una autocrítica y sin asumir, al menos respecto a las víctimas, una actitud de disculpa pública, es un primer grave error. Pero entonces, ¿ustedes van a ir a la interpelación a pedir que Heber haga un pedido de disculpas o van a pedir su renuncia? No. Primero, reitero, la interpelación va a ser por una serie de temas que, naturalmente, yo no voy a adelantar hoy acá. Pero sí digo que tiene que ver con una serie de actitudes desde algunos de estos casos puntuales que he señalado. Desde el caso Marcet, desde el caso Azteciano, desde este caso. Es un acumulado. Entonces, creo que el Ministro no debería estar ya en el cargo. Esa es nuestra opinión. Ahora, en el caso de Penadez, el senador Charles Carrera, que ayer salimos en la interpelación, en la comparecencia, no interpelación, aparecimos en la pantalla, en los asunos informales, porque acá Charles Carrera dijo que Taroco no había actuado por cuenta propia, y, bueno, el Ministro insiste en que él de eso no sabía nada. ¿El Frente Amplio en la interpelación va a presentar pruebas? ¿Va a insistir en ese punto o fue algo personal de Carrera, digamos? ¿Se cree que Taroco actuó siguiendo órdenes o en el marco de algún tipo de connivencia o de instrucción del Ministerio? ¿O ese punto no está así? A ver, reitero, en la interpelación que vamos a analizar y a plantear una serie de elementos, no vamos a, hasta el momento de la interpelación, plantear los hechos que tengamos que plantear. Eso es muy grave, digamos, si Taroco actuó siguiendo órdenes del Ministro o de alguna jerarquía que todavía no se conoce, es de una gravedad extrema, por eso lo pregunto insistentemente, porque lo dijo Charles Carrera acá. Yo lo que creo es decir, no, yo lo digo distinto, por lo menos desde mi punto de vista es, salvo que tenga una vinculación personal con el exsenador Penadez, es difícil pensar que haya actuado por motu propio, es difícil, salvo que tenga una vinculación personal. Si tuvo indicación de un jerarca directo, sea el Ministro u otro, sí, coincidió contigo, es gravísimo. Yo no sé si eso es así, no lo sé. Si digo que el hecho en sí es grave, el hecho en sí es grave, porque las declaraciones de la fiscal que no citó ayer el Ministro Heber... Citó algunas declaraciones donde va a dar respaldo de la policía a la investigación. Y es un buen corte funcional a su relato, pero si ustedes ven el dictamen del Tribunal de Apelaciones, hay una serie de afirmaciones muy fuertes con respecto a dificultades que tuvo la investigación, dicho por la Fiscalía, no por el Frente Amplio, para llevar adelante la misma. Por lo tanto, habrá que seguir investigando, será la propia justicia la que irá a averiguar y a despejar alguna de las preguntas que tú planteás, porque lo que tú planteás no es de corte político solo, es del punto de vista también judicial. ¿Ustedes tienen más información que no sea pública, que se vaya a presentar en la interpelación sobre alguno de estos otros casos? Nosotros estamos analizando esos temas y estamos ordenando toda la información. Naturalmente, no vamos a comentar públicamente previo a la interpelación la estrategia y el trabajo, porque si no, estaría una especie de gran hermano esto. Cabildo Abierto ha logrado darle una cuota de suspenso a las interpelaciones, porque antes de la emergencia de Cabildo Abierto, más o menos uno sabía cómo terminaba todo. Ahora hay un manto de incertidumbre antes de cada interpelación. ¿Están haciendo negociaciones, están de alguna forma coordinando con Cabildo Abierto la interpelación en función de qué es el único que podría lograr si ustedes presentan una moción de censura que vea la luz? A ver, uno aspira a que los elementos que se planteen en sala y en la interpelación sean lo suficientemente potentes y serios como para que los partidos actúen, más allá de las lógicas de gobierno, en función de los argumentos que se plantean. Puede resultar la afirmación que acabo de hacer, hasta inocente, en el sentido de que todos sabemos que hay acuerdos políticos previos con formación de gobierno y demás. Yo creo que Cabildo Abierto se mueve en función de su calculadora, que generalmente es una calculadora de movimientos electorales. Y punto. El Frente Amplio no tiene ningún contacto desde el punto de vista de especulación en cuanto a estrategia respecto a este tema. Ninguno. ¿No se mueven todos un poquito con esa calculadora? Todos, todos. A ver, de cara a una elección sucede, pero hay cosas que no. Hay cosas que no se pueden hacer así. Yo creo que el problema que estoy viendo es la naturalización que a veces se da de una serie de hechos que son escandalosos. Por ejemplo, hay toda una situación en torno al puerto de Montevideo. Juicio de todos colores, entrega del puerto por 60 años, consecuencias económicas, lío de todos colores. Pasa. Viene el capítulo Marcet, y en Marcet se le entrega a un narcotraficante peligrosísimo según las propias autoridades. Hay comunicación interna entre los dos de cada ministerio. Parece naturalizarlo el gobierno como que es algo más. Después viene Aztesiano y todo lo que se va desgranando, la instalación en la torre ejecutiva de un foco de corrupción. Sigue. Viene el caso Penadez con todo lo que tiene implicado. Es decir, es como que yo me resisto a que esto se nos traslade como elementos buenos. Son cosas que pasan. Es como que perdés la más mínima sensibilidad de cosas que son muy delicadas. Yo puedo tener discrepancia con respecto, por ejemplo, a la política educativa, a los efectos de lo que se denominó transformación educativa, a las políticas públicas y a la acción. Ahí tiene que haber un campo de legítima disputa o punto distinto. Estos son otras cosas. Y por eso lo pongo distinto. Y ver que pasan una tras otra y como si nada, me parece que está muy mal. José Carlos Maía, senador de Frente Amplio, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 44 vamos a ver cómo sigue el tiempo.